...despide la última noche del año y comienza 2017 en Hotel Andorra. Un menú con el que se usará la boca agua, selectos caldos y licores, bolsa cotillón para animar el ambiente... ...y por supuesto, uvas de la suerte, música en vivo con famoso trío musical y barra libre durante toda la noche. Y sin olvidarnos de la recena, ven a despedir la última noche del año a Hotel Andorra. Sin duda, el mejor plan para esta noche vieja. Gracias por la recomendación. ¿Todavía sin planes? Durante este fin de semana nos esperan en el territorio tres conciertos de Navidad... ...en Andorra, Albalate y Alcañiz. Además, esta tarde en Andorra, en la Plaza del Regallo, concentración y lectura... ...de un manifiesto contra la violencia hacia las mujeres. En el espacio escénico, por su parte, habrá teatro. En Caspe, una conferencia sobre el Quijote y en Albalate, un espectáculo de magia. En Alcañiz, entre hoy y mañana, habrá un festival de playbacks. Estos son no solo algunos de los actos que les esperan en el territorio durante este fin de semana. Disfrútenlos y, sobre todo, sean felices. Nuevo Hotel Andorra. Para el día a día, menú diario o especial de fin de semana. Abierto para comidas y cenas. Ideal para reuniones familiares en las que los más pequeños... ...también podrán disfrutar de la zona de juegos. Y con un comedor para mil comensales. Ven a conocernos. ¡Gracias!